Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal TutuTécnico Hoy vamos a ver un video muy sencillo y práctico de como desinstalar el Phonics OS de nuestra computadora Y si eres de los que intentó desinstalarlo antes, se encontró que no era tan fácil como desinstalar cualquier otro programa Pero después de este video descubrirás que si es realmente fácil de hacer Porque lo vamos a hacer simple y sencillo al modo TutuTécnico Así que quédate con nosotros y comencemos Lo primero que tenemos que hacer es desinstalarlo como un programa más Aunque él es un sistema operativo, pero tenemos que desinstalarlo en dos partes Para la primera parte podemos ubicar el mismo archivo que usamos para la instalación y ejecutarlo Es decir, el mismo instalador tiene la función de desinstalar Acá lo tienen, antes usamos esto, ahora está aquí desinstalar Si no tienen este instalador, voy a cerrarlo Podemos buscar la carpeta en la unidad donde está instalada Por ejemplo, en C Aquí hay una carpeta que se llama Phonics OS Aquí es donde están los archivos de instalación Y podemos desinstalarlo por este archivo que se llama Uninstaller Voy a ejecutarlo por acá Si me pregunta, quiere permitir que esta aplicación realice cambios en su dispositivo Le decimos que sí Y aquí tenemos algunas razones para decirle por qué lo vamos a desinstalar Las pueden marcar o no, no importa Como quieran, yo voy a decirle simplemente desinstalar Y él comienza el proceso de desinstalación de su archivo Y la carpeta desaparece Y me dice Phonics OS Uninstaller Ya está desinstalado Lista la primera parte Ahora comencemos con la segunda parte de la desinstalación Que es eliminarlo del menú de selección de sistemas operativos Cuando iniciamos la computadora Que para los que tienen Windows 7 les aparece así Y a los que tienen Windows 10 les aparece un menú como este Hay dos maneras de quitar este menú del inicio Está el modo rápido para flojos, pero no es el más correcto Y está el modo óptimo, que es el más correcto Les voy a enseñar los dos Para el primer método presionamos la tecla Windows más pausa Y nos abre este menú Acá vamos a donde dice configuración avanzada del sistema Buscamos el apartado que dice inicio y recuperación Configuración Y aquí vemos el apartado que dice sistemas operativos predeterminados Vemos que aparecen los dos, Windows 10 y Phoenix OS Y si desmarcamos esta casilla simplemente desaparece aquel menú Y va a entrar en el sistema operativo que seleccionamos por defecto En este caso Windows 10 Como pueden ver el sistema operativo aún está Solamente que el menú va a estar oculto Y así cuando encendamos la computadora va a entrar directamente a Windows 10 O Windows 7 según sea el caso Este es el modo flojo Si lo quieren dejar así, lo pueden dejar así Funcionará Les voy a enseñar el otro método que es el más correcto Voy a cerrar acá, voy a cerrar acá Cierro esto, cierro esto Y es instalando un programa Para los que tengan pantalla pequeña Como mini laptop, computadoras canaima Les recomiendo instalar la versión EasyBCD2 Para los que tengan computadoras grandes De pantalla de tamaño regular Les sirve cualquiera de los dos Yo voy a instalar el 2.4 Aquí simplemente siguiente, siguiente No pasa nada Dejamos esto marcado para que inicie al finalizar Se le aparece en inglés Le dan aquí donde dice Tool Select Language Y le va a aparecer español A algunos le va a aparecer español directamente Aquí buscamos donde dice editar el menú de arranque Aquí tenemos los dos sistemas operativos que aparecen en aquel menú Y seleccionamos Phonics OS Y le decimos eliminar ¿Está seguro que quiere borrar esta entrada? Le decimos que sí Y acá le damos guardar configuración Aquí hay un tema Que los que tienen pantalla pequeña Si instalan la versión 2.4 No les va a aparecer Este botón no se les va a ver Por eso les decía que instalaran la otra versión Pero aún así Si ustedes le dan la tecla Tab Y luego le dan Enter Equivale a darle al botón guardar configuración Y ahora simplemente le damos cerrar Esto queda soy juicio si quieren donar o no No gracias Y ahora cuando reiniciemos Ya no nos va a aparecer aquel menú en el inicio Bueno, eso es todo amigos Fácil, ¿cierto? Si tienen alguna duda Déjenmela en los comentarios Si te gustó este video y te fue Ulti Dale un like Suscríbete a este canal Activa la campana de notificaciones Y no te pierdas uno de estos dos videos a continuación ¡Suscríbete al canal!